Reina Madre es como llaman cariñosamente sus familiares a la señora Odila Amaro Carvajal, quien el pasado 14 de agosto celebró su cumpleaños número 100. Vecina de las Condes toda su vida, recibió la visita de la jefa del Departamento del Adulto Mayor, Guillermina Galarce, quien le hizo entrega de un ramo de flores y un saludo del alcalde Francisco de la Maza. Estoy feliz ahora porque mi hija y mi yerno son admirables. Para nosotros es una gran oportunidad, ¿no es cierto?, de primero saber y acompañar a esos vecinos y a toda esa familia en un momento tan importante y por otro descubrir historias personales que son tan destacables y que a nosotros como municipio nos motiva, digamos, estar ahí y conocerla. Sibarita, llamante de la poesía, la señora Odila participó hasta el año 2010 en el Círculo de Encuentro Rosa O'Higgins. Hoy, acompañada por su hija Solange y su yerno Luis, disfruta de las tardes tejiendo y leyendo, esperando poder celebrar en 12 meses más los 101 años de vida. Sin duda, un ejemplo para todos.